Ni la muerte de al menos cuatro jóvenes en este sector que consumieron la bebida durante la sueta de Semana Santa ha logrado detener la venta del popular mojito frutal, que se comercializa en las calles como un secreto a voces. Ellos lo siguen vendiendo como quieran, ellos lo venden y no están mirando la consecuencia de lo que está pasando. Mira esos dos muchachos que se murieron, que yo los conozco, una muchacha jovencita, una niña. Hay que haber justicia porque aquí en la ruta fueron dos, son como nueve que van y nada, hay todo tan tranquilo y nada como que no ha pasado nada. La bebida preparada como un coctel frozen que se comercializa en vasos plásticos estuvo en el mercado durante meses y su distribución se masificó en los barrios y redes sociales sin ninguna restricción. El costo del preparado ronda los 100 pesos de acuerdo a residentes del barrio y sus componentes son un misterio aún para sus propios consumidores. ¿Tú sabes qué contiene? Alcohol, eso es lo único que yo sé que tiene, alcohol. ¿Pero no sabes ni qué tipo de alcohol? No, alcohol solamente. También que son F grandes, esos que distribuyen eso, son F grandes. Sí. Porque si no, porque dime tú, si va a llevar 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 a llevar. La ingesta de esta bebida ocasionó la muerte de al menos 26 personas durante el azueto de Semana Santa de acuerdo a Salud Pública, mientras que más de 90 resultaron intoxicados. Es totalmente inaceptable y ya lanzamos supervisiones para todos los tubo operadores. Al que se le encuentre con alcohol adulterado, se le va a cerrar el tubo operador y se va a someter a la justicia para que le caiga todo el peso de la ley. En las últimas horas, las autoridades informaron que desmantelaron varios laboratorios de producción de alcohol clandestino en diferentes puntos del país y apresaron a varias personas, incluido a un distribuidor de la popular bebida. Desde los fallecimientos, el Ministerio de Salud Pública mantiene una alerta para que la población se abstenga de consumir alcohol de fabricación clandestina, mientras que el presidente Abinader pidió sanciones más severas para sus fabricantes. Es la información. Retorno con ustedes.